Gracias, gracias por ese saludo. Es un deleite regresar a casa. Estuvimos mi esposa y yo disfrutando una semana de descanso de vacaciones allá en las montañas de Arizona. Qué tiempo más bello, qué alegría estar en esas montañas tan verdes, lluvia todos los días. Andábamos en unas motocicletas, yo me sentía de 15 años y Ana María de 12. Increíble. Así es que fue un tiempo muy, muy lindo y qué bueno que podemos entrar a las vacaciones. Pero como dijo mi esposa, qué bueno que podemos llegar y tener nuestra reunión para amar más a Dios con nuestros cantos, amar más a Dios con nuestras oraciones, poner todas nuestras necesidades en manos de Dios. Y por el otro lado, qué bueno que llega el domingo. Porque es el día donde podemos tener un consejo, un consejo bíblico. No un consejo de Televisa. Los consejos de Televisa los conoce, ¿verdad? Te odio Fernando Augusto Santiago. Esos consejos no sirven para nada. Un consejo de la Biblia, cómo nos hace falta. Así es que acompáñeme si es tan amable hoy al consejo. Yo estoy seguro que todos vamos a poder aprender algo. Acompáñeme si es tan amable a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo número 4. Filipos, una ciudad muy pequeña. Pero con una carta escrita por Pablo a esa ciudad pequeña, a esos cristianos de Filipos. Y ahí está en el Nuevo Testamento. Filipenses capítulo número 4. Dice así. Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho. Ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así, firmes en el Señor. Ruego a Evodia y también a Cíntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Verso 4. Verso 4 y muy importante. Alégrense siempre en el Señor, insisto. Alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Y el versículo clave. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Padre, te doy tantas gracias por este domingo. Que nos permites unirnos, abrazarnos, saludarnos, conocer gente nueva. Y muchas gracias porque nos permites en este auditorio desbordar nuestro amor hacia ti. Y también poder aprender un consejo de la Biblia, de tu palabra. Señor, yo te ruego por mí mismo que me ayudes a ser simple y sencillo en el mensaje. Aleja de mí la arrogancia, la soberbia, la presunción de querer impresionar a los demás. Y haz de mí un instrumento que pueda ayudar a todos los que estamos aquí a llevar una vida mejor. En el nombre maravilloso, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Esta historia que le escribe Pablo a sus queridos amigos, a quien tanto ama. La escribió Pablo para los filipenses. Y él está pidiendo que esos filipenses se mantengan firmes en el Señor. Que puedan estar fuertes en el Señor. Que no haya nada ni nadie que los derribe. Que el paso de la vida no vaya todo el tiempo por baches y hoyos y topes. Y les dice que ruega a Dios para que estén firmes. Le habla a dos mujeres, Evodia y Asíntique. Para que se pongan de acuerdo y dejen de estarse peleando. Le hace una recomendación a uno de los líderes. Para que les ayude a estas dos mujeres a no estar en pleito. Y para que fortalezca a todos los demás. Pero el verso 4 dice, alegrense. Siempre en el Señor, insisto, alegrense. ¿Cómo nos está haciendo falta la alegría? A ese pueblo de los filipenses, las preocupaciones habían tomado el control de la vida. Preocupación, pues porque van a ser el bebito. Preocupación de a dónde lo vamos a meter a la escuela. Preocupación y cuando salga de la escuela. Preocupación porque ahí vienen otra vez las clases. Preocupación porque pues ya es adolescente. Preocupación porque pues ya es un joven. Preocupación porque dónde va a trabajar. Preocupación porque si tiene novia. Preocupación cuando se va a casar. Preocupación si no se casa. Preocupación y si se le voltea el todo. A estos filipenses la vida se les había volteado. Y habían caído en una costumbre. La costumbre de la preocupación. Por eso en el verso 4 Pablo les dice, alegrense. Siempre en el Señor, insisto, alegrense. Cuánta falta nos hace alegrarnos. Usted y yo debemos inventar todas las oportunidades, todas las ocasiones que podamos inventar para tener un día alegre. Una semana alegre, un trabajo alegre, una casa alegre. Invente, busque ocasiones para alegrarse. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Pero les dije en el verso clave, verso 6. No se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. El título del mensaje de esta mañana. Por nada estén preocupados. Este versículo número 6. No se inquieten por nada. En otra versión dice, no estén preocupados por nada. En otra versión bíblica, yo tengo tantas versiones en mi oficina. En otra versión dice, por nada estén afanados, perturbados. Pero aquí dice, por nada se inquieten. Así es que el título del mensaje, por nada estén preocupados. En semanas anteriores, les hablaba yo de alejarnos de la discordia. ¿Se acuerdan? Y en Proverbios capítulo 17, en el versículo número 14. Dice, el que inicia una pelea, es como el que rompe una presa. Cuando se rompe una presa, vemos el estrago que hace el agua. Se lleva a ciudades, se lleva a los automóviles y los pone arriba de las casas. Mata gentes. Cuando se rompe la represa. Cuando se rompe ese muro de contención que está sosteniendo el agua en su lugar. Dice la Biblia, el que empieza una pelea, es como el que rompe la presa. Y ya estudiamos de ello. Por eso aquí Pablo le dice a Evodia y a Sintin que pónganse de acuerdo. No empiecen peleas. Y estudiamos algunas razones de las cuales se inician las peleas, las discordias. Habíamos estudiado también en semanas anteriores que Jesús dice, si vienes a la iglesia y traes tu ofrenda. Y vas a presentar una ofrenda de amor a Dios. Pero te acuerdas que traes un pleito con alguien. Deja tu ofrenda. Deténla. Ponte primero de acuerdo con aquel que tienes la deuda. No sea que te demande y te entregue al juez y el juez al comisario y el comisario te mete en la cárcel y no salgas hasta que pagues el último centavo. ¿Se acordarán el mensaje? Iniciar un pleito es tan fácil. Terminarlo prácticamente imposible. Siempre quedan recuerdos, cicatrices, pensamientos, amarguras. Por eso estudiamos hace unas semanas cómo evitar la discordia. Y si usted quiere saber cómo hacerlo, métase al internet o compre el disco. No sé cuánto cueste un disco, el CD. ¿Cuánto costará un CD? ¿Alguien sabe? 50 pesos. Por 50 pesos usted se va a evitar las consultas del psicólogo 600 pesos mensuales. Por 50 pesos. Porque ahí está el consejo de la Biblia. Pero el título del mensaje ahora es por nada se preocupen. Y este es otro de los males más comunes en la vida del hombre. El primero el pleito y la discordia. Por eso lo vimos las semanas anteriores. El segundo la preocupación. En los últimos años se ha incrementado tanto el estrés. Estoy estresado. Estoy estresado. Los niños se estresan. Hasta se infartan. Se ha incrementado tanto la palabra frustración. En los últimos años se ha incrementado tanto la palabra depre. Que en estos últimos 20 años se ha dedicado los laboratorios de psicología, psiquiatría. A estudiar de dónde viene la depre. Ese estrés. Esa frustración. Y han concluido en una sola palabra. Preocupación. Por eso la Biblia dice por nada estén preocupados. No se inquietan por nada. Más bien. O en lugar de. En toda ocasión. Con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios. Y denle las gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo. Proverbios 17, 14 dice. El que empieza una pelea. Es como el que rompe una presa. Hace un daño terrible. Yo quiero agregarle al verso 17. A Proverbios 17, verso 14. El que se preocupa es como el que rompe una presa. A ver hacia dónde le llevan las aguas. ¿Sabe usted cuál es el elemento más filoso y duro del mundo? Algunos dicen que es el asfalto, el concreto, el acero. Con este elemento se puede cortar el acero. ¿Sabe cuál es? Algunos creen que es el diamante. Ya se descubrió. ¿Cuál es el elemento más filoso? ¿Cuál es el elemento más filoso y duro? Te puede cortar diamantes, acero. Te puede abrir el gran cañón. Se llama agua a presión. Con agua a presión están cortando el acero en la actualidad. Es frío, hay por todas partes, no es caro. Los accidentes es, hay me mojé. Y estamos cortando el acero. Así es que desbordar esa agua y provocar un daño. Es cuando yo empiezo una pelea con mi esposa o con mis hijos o con mis compañeros. Y en esta mañana es cuando empiezo yo a preocuparme. Desbordo las aguas con la preocupación. ¿Qué es la preocupación? Yéndome al diccionario, encuentro que preocupación, según el diccionario, es la ofuscación. De la mente. Mente embotada. Otro diccionario dice, preocupación es una idea preconcebida, generalmente falsa. Una idea preconcebida, todavía ni sucede. Preconcebida, generalmente falsa, que genera confusión, miedo, agonía, enfermedad y la muerte. Eso produce la preocupación. Por eso Pablo les enseña a sus queridos y muy amados filipenses. Alegría mía, corona mía, que tanto los extraño, dice Pablo. Les está enseñando, regocíjense, vivan alegres y no estresados y preocupados. El Señor está cerca. ¿Cómo aparece la preocupación? ¿Cómo nace? ¿Cómo nace? Aparece como un intento de querer solucionar cualquier problema que se presente. Cualquier situación que nos invada. Cualquier movimiento que nos provoque temor. Cualquier situación que se nos presenta que no conocemos. Aparece como un intento de resolverlo y se mezcla en la mente con todas esas ideas. Es el lenguaje mental que son los pensamientos son palabras ahí en la mente. Ahí se mezcla. Entra suavecito en medio de los pensamientos. Al ir creciendo la preocupación en la mente se convierte en fotografías, en imágenes. Al rato la imagen en la mente es tan fuerte que la preocupación se convierte en un daño que agobia, que enferma, que puede matar. Por ejemplo, si salgo a la calle me pueden atropellar. Ya tengo una imagen, voy a estar despansurrado. Las tripas van a quedar en la farmacia. La cabeza va a quedar en el bulevar Colosio. Y empiezo a quedar en el bulevar Colosio. Y empiezo a soltar pensamientos que se convierten en una fotografía. Ya empiezo a ver mi cadáver. Y al rato se echa a perder un día completo. Hay muchos engaños sociales, tradicionales, culturales, Con relación a la preocupación. Como la preocupación es buena. La preocupación es muy positiva. Te ayuda a resolver problemas. La preocupación te ayuda a prevenir problemas. La preocupación te ayuda a cuidarte mejor en todo momento. Pero ese es un engaño, un engaño social. La Biblia nos dice, no se preocupen por nada. No permitan que los pensamientos se vengan sobre su mente Y los atormenten, y atormenten, y atormenten, y confundan. Y al rato perdemos toda la paz. Saben, hay muchas personas que se preocupan por eventos muy poco probables. Y al preocuparse por eventos que a lo mejor ni van a suceder, Creen que por haberse preocupado les fue bien. Por ejemplo, vamos a ir de vacaciones en este tiempo a Tuxón. ¿Y si chocamos? ¿Y si nos roban en la casa? ¿Y si se poncha el carro? ¿Y si no alcanza el dinero? ¿Y si el hotel está lleno? ¿Y si nos roban el carro? ¿Y si son eventos tan poco probables? Si yo me ocupo en checar la llanta del carro, El aceite del motor, Los líquidos de los frenos, Transmisión. Si yo me ocupo de que el carro tenga gasolina, De que haya hecho mi reservación en el hotel, De que lleve unos cuantos dólares, Que vengan las vacaciones. Pero si no lo hago, Entra la preocupación. Ahora cuando llegamos de viaje y no pasó nada, Decimos, Ya ven, la preocupación si fue buena, Me ayudó, no pasó nada. Pero saben que eso es hechicería, Creemos que la preocupación va a cambiar el futuro. Que se ponche o no se ponche una llanta, La preocupación no tiene nada que ver. Que encuentre las especiales en Walmart, O no las encuentre, La preocupación no tiene nada, Nada que ver. ¿Sí o no? Es hechicería. La preocupación aparece en muchas personas, Porque no terminan las cosas, No termina la tarea, Y anda todo el día preocupado. ¿Sí o no? No terminó el trabajo, Y no puede dormir, Porque no lo terminó. No terminó una relación amorosa, Y si se me aparece en el cine, La bruja maldita, Y si se me aparece en frente, Como no le pagué, No pagué la cuenta, Y si se me aparece, Estábamos, Mi esposa y yo en unas vacaciones, Muy lejos de allá, Ni entendíamos el idioma, Y era tanta la gente, Y llegamos a comer un restaurante, Y tardaron tanto, Comimos al final de cuentas, Bien a gusto, Disfrutamos, Señorita la cuenta, Señorita la cuenta, Señorita la cuenta, Señorita la cuenta, Nunca llega la cuenta, La cuenta, La cuenta, Le digo Ana, Vámonos, Esta comida es gratis, Y nos fuimos, A seguir viendo, Y conociendo, Ana María andaba pobrecita, El día fue preocupable, Y si se nos aparece la mesera, La bruja maldita, Y si Satanás llega, Con cara de mesera, Pobre, Pues ni modo, La regué yo, Debí haberme metido, Aquí pago yo, Pero me cayó gordo, Que se nos iba el día, Completo de turismo, Porque no nos cobraban, Y como buen mexicano, No pagué la cuenta, Perdón, Esa no es la lección, Hoy, Pague la cuenta, Pero si no le quieren cobrar, Pues arréglelo de otra forma, Y si no pasa mi hijo, El año escolar, Y si pasa, Empezamos a preocuparnos, Por cosas que, Si va a pasar, Ya, Para muchos, La preocupación, Se les desata, En la duda, La duda, La incertidumbre, De la vida, Así es que, Toda la vida, Es una preocupación, Yo no sé, Que voy a comer al rato, Y tengo invitados, Imagínense, Yo no sé, Si mañana llueve, La incertidumbre, De la vida, Yo no sé, Cuántos nietos, Voy a tener, Yo no sé, Con quién se va a casar, Yo no sé si, Qué escuela, Qué trabajo, Yo no sé, Pero hay gente, Que la incertidumbre, De la vida, Les atormenta, Tanto, El no saber, Que va a pasar, Mañana, El no saber, Sabe, Que la incertidumbre, De la vida, Dios la puso, Como un regalo, Dios nos deja, Un día a la vez, Para esperar, La sorpresa, De mañana, Para esperar, La sorpresa, Del mes que entra, Para esperar, Los resultados, De este año, Pero no la dejó, No la dejó, Esa incertidumbre, De la vida, Para atormentarnos, Si te dicen, Tu jefe, Viene mañana, Viene mañana, Qué suave, Voy a demostrarle, Todo lo que se ha hecho, Pero otros, Y trae el cinturón, En la mano, ¿Y cómo viene? Y viene enojado, Para unos, La incertidumbre, Es una alegría, Está embarazada, Y las drogas, Y el alcoholismo, Y el homosexualismo, Y el niño, ¿Dónde va a estudiar? Todavía ni nace, Tiene 20 minutos, Que lo engendraron, Pero para otros, Ahí viene, Voy a ser mamá, Voy a ser papá, La incertidumbre, Es un regalo de Dios, Para los hijos de Dios, Por eso la incertidumbre, Causa tanta preocupación, Y si no me caso, Y si no puedo, ¿Sabe qué? Cuide con todo su corazón, Y su atención, Ahí sí, Cuídelo, Dígale, En mi mente no entras, Y sí, ¿Sabe quién es Y sí? Ese es Y sí, Y si el mensaje, Es muy largo, Y si hace mucho calor, Y si se poncha el carro, Y si se chocan el carro, Y si lo roban, Y si no lo roban, Y si no hay hospedaje, Y si no hay comida, La Biblia me dice, Regocíjense, Alégrense, En el Señor siempre, Insisto, Alégrense, 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 Un mes tal vez Estaba en mi casa Sentado disfrutando El jardín, unos pajaritos Un colibrí que llega y me saluda Se llama Jacinto Y disfruté tanto que dije Voy a hacer una carne asada Ni carne como Pero voy a hacer Una carne asada Le hablo a mis hijos No puedo Le hablo No puedo Lea, no puedo Entonces no hago la carne asada Verás mis perros los que le gusta La carne asada Kevin, perdón así se llaman Mis cachorritos, Kevin y Dana Quieren una carne asada Y la colita Hicimos carne asada Y nos alegramos Siempre Nos alegramos Hágale una carne asada A sus cachorros Haga una carne asada Verás si no se alegra La preocupación La preocupación es muy buena ¿Para qué? ¿Para qué? No acepte La preocupación Por nada Cuide mucho El easy 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 ¿Sabe? Las consecuencias De la preocupación Son instantáneas Instantáneas Lo primero que sucede Un cambio En la respiración ¿Por qué? ¿Y si no hay cupo En la escuela En septiembre? Estamos en julio Y si no hay pavo En navidad Estamos en el verano Pero lo primero que cambia Es la respiración Lo segundo es el latido Del corazón ¿Si o no? Después sigue el estrés físico Los músculos se endurecen Falta de irrigación Y empieza el problema estomacal El estreñimiento La gastritis Luego las úlceras Por eso las definiciones Que encontré De preocupación Se me hacen muy buenas Ideas preconcebidas Generalmente falsas Que ocasionan Miedo Angustia Agonía Enfermedad Y muerte Y Pablo quiere quitárselo A los filipenses En Mateo capítulo número 6 Jesús Acompáñeme Este verso es Increíble ¿Está contento? Si querido Profesor Mateo capítulo Número 6 Verso 25 Márquelo en su Biblia Es un consejo Que está en la Biblia Por lo tanto Si usted y yo Lo practicamos Va a ser genial Verso 25 Por eso les digo No se preocupen Por su vida Que comerán No beberán Ni por su cuerpo Cómo se vestirán No tiene la vida Más valor Que la comida Y el cuerpo Más que la ropa Fíjense En las aves De los cielos No siembran Ni cosechan Ni almacenan Están en graneros Sin embargo El Padre Celestial Las alimenta ¿No valen ustedes Mucho más Que ellas? ¿Quién de ustedes Por mucho que se preocupe Puede añadir Una sola hora Al curso De su vida? ¿Y por qué Se preocupan Por la ropa Observen Cómo crecen Los lirios Del campo No trabajan Ni hilan Sin embargo Les digo Que ni siquiera Salomón Con todo su esplendor Se vestía Como uno De ellos Si así Viste Dios A la hierba Que hoy está En el campo Y mañana Es arrojada Al horno No hará Mucho más Por ustedes Gente De poca fe Así que No se preocupen Diciendo Que comeremos O que beberemos O con que nos vestiremos Porque los paganos Andan tras todas Estas cosas Y el Padre Celestial Sabe que ustedes Las necesitan Más bien Busquen primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas Les serán añadidas Por lo tanto No se angustien Por el mañana El cual tendrá Sus propios afanes Cada día Tiene sus propios Problemas En esta historia Aparecen cinco veces La palabra Preocupación No te preocupes No te preocupes No se preocupen Cinco veces No se preocupen Dice Jesús Luego dice No se preocupen No se preocupen No se preocupen Y luego dice ¿Qué creen? No se preocupen Y una vez dice Angustia Tampoco se angustien Seis veces La palabra Angustia Preocupación ¿Qué significa La palabra Preocupación En su raíz Original ¿De dónde se compuso Esa palabra? La palabra Significa Marinao Viene de una palabra Marinao Y significa Dividirse En partes Pequeñas Cuando usted Cuando usted y yo Estamos preocupados Nos dividimos En puros Pitufos Y un pitufo Es muy pequeño Pudiendo usted Y yo Ser gigantes En la fe Como David Como Sansón Como Abraham La preocupación Es dividir la mente No podemos Aceptarla Nosotros Para muchos El futuro Es una terrible Preocupación El futuro Los hijos Con quien se casa Que escuela Donde vive Que está comiendo El trabajo Lo tendré No lo tendré El cambio de gobierno El futuro Es una preocupación Tan terrible Tan terrible Para muchos Pablo les dice Alégrense siempre El Señor Está cerca Hay quien se preocupa Por los Por la venida Del Señor Por los juicios Del Señor Están preocupados Y preocupados Y preocupados Cómo van a Recibir al Señor No Se Preocupen Por los juicios Ni por la venida Del Señor Alégrense siempre En fin La preocupación Hay que Quitarla por completo Regocíjense Cuatro llaves Rápidas ¿Me dan cinco minutos? Llevo Treinta y siete A los cuarenta y cinco A cabo Mi Dios Pues suplirá Entonces no se preocupe Aleluya Mi Dios Pues suplirá Aumente la fe Ninguna Arma Forjada En mi contra Prosperará ¿Qué le parece Esa? A ver Levántese conmigo Póngase de pie Porque los veo Medios dormidos Medios Desveladones Cansados Yo no sé Cómo andan aquí Pero así los veo Diga conmigo Ninguna 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 Arma forjada Prosperará Contra mí Ninguna Arma forjada Prosperará Contra mí Ya puede sentarse Desate la fe En la palabra A su favor Desate la Desate la Y última Ya se me acabó el tiempo Viva agradecido Den gracias Dice Filipenses Capítulo número cuatro No se inquieten Por nada En toda oración Y ruego Presente sus peticiones A Dios Y denle Gracias Gracias Denle gracias Gracias ¿Por qué? Porque sabe Que No importa Cómo viene El verano No importa Cómo viene El otoño No importa Cómo viene El invierno No importa Cómo viene El año Dieciséis El diecisiete El dieciocho El rey De reyes Tu Dios Mi Dios Tu padre Y mi padre Sigue En el trono Por eso Cambia el peso Si se devalúa Mi papá Está en su trono Nadie Puede derribar A Dios De su trono Real El futuro Encontraré Trabajo Gracias Padre Gracias Porque yo ya Oré Por mi Trabajo Va a tener Un hijo Gracias Padre Porque será Un buen Un buen Ciudadano Lleno De tu gloria Inteligente Solucionador De problemas Rico Honrado Lleno De sabiduría De que me Preocupo La preocupación Socialmente Es muy Aceptada Mira Como se Preocupa Se Divide En pedacitos La mente Y no sirve Para nada Dios Tiene Todo Bajo Control Lucas Capítulo 1 37 No hay Nada Imposible Para Dios Tu hijo Anda en las drogas Se perdió Tu hijo No sabes Donde está Viviendo Como Y con Quién Señor No me voy A preocuparte Lo voy A entregar Voy a desatar Mi fe Y a darte Las gracias Porque tú Sigues En el trono Lleno De poder Mi querido amigo Hoy hice todos los esfuerzos Por dar una clase Tranquilo Y no pude Hice todos los esfuerzos Por ser un maestro Nada más Y dar una clase Pero la palabra de Dios Es tan viva La palabra de Dios Es tan productiva Para aquel que la toma Que usted y yo Viviremos en perfecta paz Echando fuera la preocupación Y desatando La fe En el Rey de Reyes Que Dios me los bendiga A todos